Mediatiempo editorial Marion Ramos tuvo una acalorada discusión con su compañero Omar Cerón durante una transmisión en vivo en TNT Sports. Las críticas pronto llegaron contra el comunicador, por lo que salió a defenderse en las redes sociales. Los usuarios en las redes dieron todo a Reimers, incluso su nombre fue una tendencia durante muchas horas. El periodista usó su cuenta de Twitter para invitar a los amisóginos a venir a la terapia y así dejar de culpar a la mujer, en este caso, en su altercado con Cerón. Amigos, si una mujer despierta su misoginia más profunda, les aconsejo algunas cosas. Ir a terapia, deja de escupirlo por ahí, lo siento y lo peor, es peligroso. La culpa no es de la mujer, es como fueron educados. De este modo, regrese al primer punto. Reimers 4 de noviembre de 2022 La pelea entre Reimers y Cerón La Mesa Deportiva TNT analizó el delantero Brolin Holland y fue allí cuando la discusión entre la antigua televisión azteca y el antiguo tono de roce de Fox Sports. Omar Cerón pidió que no hiciera controversia barata y en ese momento Marion Ramos explotó preguntando que no le faltaba respeto. Marion Reimers es insostenible. Ella es una mala analista, una pésima comentarista y también una mala compañera. 4 de noviembre de 2022 No te pierdas el respeto. Querías una beca desde el comienzo del programa, ¿por qué es mejor que no se vaya? Fue la respuesta controvertida visiblemente confundido. Cerón dijo que en ningún momento le había faltado respeto. Antes de que las cosas se salieran de control, Ricardo Murguía intervino y envió otra sección.